Bueno, yo me voy a presentar, me llamo Antonio Vela, soy profesor del Departamento de Ciencias de la UNA. La charla que he dado es el efecto fotoeléctrico. Lo que se intenta es hacer experimentos que históricamente supusieron avances para la explicación del fenómeno, la producción de chispa que observó Hertz. Y si ahora toco, se transfieren por contacto cargas y después la explicación que dieron sus ayudantes, que consistía en que la iluminación con luz ultravioleta del zinc produce extracción de electrones de su superficie. Y la explicación de este fenómeno la dio Einstein aplicando la mecánica cuántica que empezó a desarrollar su compatriota Planck pocos años antes. Einstein lo explica. Y después muchísimos ingenieros e ingenieras que este conocimiento lo convierten en tecnología. La ciencia es conocimiento y la aplicación del conocimiento se llama tecnología. En general la experiencia para mí y supongo que también para el resto de profesores pues es muy satisfactoria porque vemos mucha reflectividad y pensamos que les puede ayudar bastante. Los profesores de la universidad les abrimos distintos campos que también les pueden ayudar en su orientación para su futura elección de la carrera que quieran estudiar. ¿Lo veis, no? Y el campo magnético consigue modificar la trayectoria.